Gloria al Señor, la Biblia dice que Moisés, Gloria al Señor, era descendiente, Gloria al Señor, del pueblo de Israel, Gloria al Señor, aunque Moisés creció con las costumbres egipcias, seguramente a él le enseñaron a adorar los dioses egipcios y no al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor, y Moisés creció ahí, ahí fue educado, Gloria al Señor, pero, Gloria al Señor, en el momento, Gloria al Señor, que Moisés, Gloria al Señor, comienza a crecer, por la Biblia entiendo, Gloria al Señor, que Moisés sintió aquel afecto, Gloria al Señor, por el pueblo de Israel. Y hay algo, Gloria al Señor, que Dios conoce en el corazón del hombre y de la mujer. La Biblia dice que en un determinado momento, Moisés fue a visitar a los hijos de Israel y encontró, Gloria al Señor, a un egipcio golpeando a un judío. Y Moisés, sin conocer a Dios, Gloria al Señor, se levantó contra él y le quitó la vida. Gloria al Señor, Gloria al Señor, entonces, Gloria al Señor, podemos ver que no actuó de una forma correcta, Gloria al Señor, pero había algo, había esa pasión en el corazón por el pueblo de Israel. Santo Jesús. Y eso Dios lo estaba mirando, Dios estaba mirando, Gloria al Señor, lo que él sentía en su corazón. Gloria al Señor, Gloria al Señor, que es superficial, que muchas veces nosotros los humanos lo podemos ver, pero el corazón de un hombre y de una mujer, solo Dios lo puede escudriñar. ¡Gracias! Porque la Biblia dice que Él escudriña los corazones. ¡Gracias! ¿Por qué Dios escudriña los corazones? ¿Por qué Dios escudriña el corazón de un hombre y de una mujer? Porque también dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y que solo Dios lo escudriña. Amén, así es. Y si usted entiende, escudriñar, porque yo puedo ver esto, lo vi, pero escudriñar es detenerse, Gloria al Señor, a mirar, Gloria al Señor, que tiene o que no tiene, Gloria al Señor. Y la Biblia dice que Dios escudriña los corazones, y Dios escudrió a Moisés, Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios conocía su corazón. Gloria al Señor. Por eso es que cuando Dios te coge a ti para algo, no digas no, porque Dios te coge a ti porque Él te conoce. Muchas veces tú crees, Gloria al Señor, que tú te conoces a ti mismo, pero es mentira. Tú no te conoces más que Dios. Dios te conoce más a ti que aún a tu propia madre, que aún más que a ti mismo. ¿Verdad, hermano? Porque muchas veces, pero el Señor uno dice, no, yo puedo hacer esto. No, yo esto, nosotros, no. Confía primero en Dios. Porque Él te conoce a ti, muchas veces nosotros nos minimizamos, nosotros mismos. O muchas veces nosotros mismos, tenemos un concepto más alto que lo que realmente somos. Y la Biblia dice que no debemos de ser así. Amén. Pero Dios lo conoce. Santo Dios. Aleluya. Aleluya. Santo tú eres. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia que después de ese acontecimiento, donde Moisés se levanta y le quita la vida a un egipcio. Ahora Moisés tiene que huir. Moisés se va a huir, gloria al Señor, porque en su vida corría peligro en Egipto. Entonces Moisés, gloria al Señor, por allá, gloria al Señor, en el desierto. Ya cuando Él, gloria al Señor, estaba, gloria al Señor, acomodado allá viviendo, gloria al Señor. Y ya, gloria al Señor, se había casado, tenía esposa, gloria al Señor. Pero dice la Biblia que en un momento, dice la Biblia que Él apacentaba las ovejas de su suegro. Aleluya. Y dice la Biblia que fue por el desierto, buscando alimento para esas ovejas. Y allá, se encontró con Dios. Dice la Biblia que Moisés miraba una salsa que ardía en fuego. Y ve Dios. Gloria al Señor, este, me llama mucho la atención a mí, porque si Moisés estaba tratando de alimentar las ovejas en este lugar, es porque era un lugar donde quizás había muchos factores alimentando o buscando alimento para sus ovejas. En el desierto, gloria al Señor, muchas veces se puede prender el fuego por la calor, gloria al Señor, del sol. Y puede ser algo normal, gloria al Señor, que la calor provoque, gloria al Señor, que se prenda una salsa. Quizás si la salsa está seca, gloria al Señor, pero lo normal es que la salsa comience a quemarse y se termine de quemar en unos minutos. Amén, aleluya. Pero yo no sé cuánto tiempo pasó, gloria al Señor, yo no sé cuánto tiempo, gloria al Señor, la salsa estaba prendida. Lo cierto es que eso llamó la atención de Moisés. Gloria a Dios. Y dijo, iré yo a ver esta grande visión, por qué esta salsa ande y no se queda. Le lucha. Hermano, hay cosas, gloria al Señor, que solo Dios las entiende, gloria al Señor. Dios lo podía haber llamado de otra forma a Moisés. Pero Dios lo llamó así, a través de esa salsa, llamó su atención. O sea, gloria al Señor, cuando él decide ir a ver, me llama la atención que dice la Biblia. Dice la Biblia, entonces, con sentido, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa, la salsa no se quema. Y de Jesús. Y entonces, Jehová, que él iba a ver, lo llamó de en medio de la salsa y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí. O sea, Dios le impide que él se acerque. Amén. Pero hay algo, yo le enseñó a la Biblia, en detalle bien importante. En el versículo 5 del capítulo 3. Y digo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, Tierra Santa, es. Aleluya. Aleluya. O sea, Dios no le permite que se acerque. Dios sabe para qué lo está llamando. Moisés no sabe para qué Dios lo está llamando. Pero Dios sí sabe y entiende para qué Dios lo está llamando. Y Dios le impide, gloria al Señor. No, no te puedes acercar. Y es necesario primero que te quites el calzado de tus pies. ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos! O sea, gloria al Señor, que el calzado de tus pies, gloria al Señor, muchas veces, gloria al Señor, puede tipificar, gloria al Señor, algunas cosas que nosotros debemos de despojarnos antes de que Dios nos envíe a una misión. ¡Gloria al Señor! Gloria al Señor, porque, quiero decirles algo, gloria al Señor, muchas veces puede pasar, gloria al Señor, que tú llevas una vida cristiana o religiosa, como muchos dicen, gloria al Señor, y nunca recibes un ministerio de Dios. Nunca, gloria al Señor, llegas a un nivel, gloria al Señor, sencillamente. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no te quitaste el calzado, no te has despojado del calzado que Dios quiere que tú te despojes. Y a la vez, ese calzado, gloria al Señor, significa, gloria al Señor, señal de humillación, de reverencia, de respeto. Gloria al Señor, Moisés, gloria al Señor, venía, gloria al Señor, de correr de la forma que Él quería. Gloria al Señor, gloria al Señor, pero ahora Dios le está diciendo, te voy a quitar esos zapatos y te voy a poner lo que yo quiero. Ahora tú vas a ir a donde yo quiera y no vas a ir a donde tú quieras. Gloria al Señor, gloria al Señor, porque de acuerdo al terreno que usted está pisando, así mismo usted va a querer tener un calzado diferente. Gloria al Señor, de modo que Moisés estaba corriendo de la forma que Él querría, pero ahora Dios le debe enseñar a correr de la forma que Dios quería. Y eso es lo que nosotros debemos entender y aprender a caminar, gloria al Señor, para donde Dios quiere que nosotros caminemos. Y eso es lo que pasa, que muchas veces queremos correr para donde Dios no quiere que corramos. Y queremos que Dios entre, gloria al Señor, en nuestros propósitos, pero nosotros no queremos entrar en lo de Dios y a Dios lo dejamos por aparte, por otro lado, gloria al Señor. Y eso, gloria al Señor, no te ayuda a crecer espiritualmente. Gloria al Señor, pero cuando tú, gloria al Señor, le dices a Dios, aquí estoy, gloria al Señor, y te despojas y te quitas el calzado que tú traías del mundo, y te pones el calzado que Dios quiere ponerte, entonces es que tú vas a caminar bien, entonces es que tú vas a aprender, gloria al Señor, a hacer la voluntad de Dios. De Dios. Gloria al Señor, y Moisés, Moisés puso muchas excusas después que Dios lo llama. La Biblia dice que Dios, Dios le plantea la situación, y le dice a Moisés que lo va a enviar, gloria al Señor, y Moisés, gloria al Señor, comienza a poner excusas, gloria al Señor. La primera que él puso fue que él se consideró indignos. Muchas veces nosotros nos consideramos indignos, creemos que no lo merecemos, y en verdad, no lo merecemos. Pero desde el momento que Dios te llama para algo, es que Dios te lo va a otorgar, aunque tú no lo merezcas. Gloria al Señor. Otra cosa, gloria al Señor, que caminó en la mente de Moisés, fue el temor al rechazo. Es algo que muchos tememos, alguna vez. Gloria al Señor, temen a ser rechazados. Temen, gloria al Señor, hablar las palabras, gloria al Señor, y que la gente no lo escuche. Y Moisés temió ser rechazados también. Gloria al Señor, dudó también de su llamado. O sea, gloria al Señor, comenzó a decir, pero yo, yo no, yo no soy hombre de paz sin palabras. Gloria al Señor, en otras palabras, Moisés estaba diciendo, yo no puedo expresarme. Gloria al Señor, pero hay algo, Gloria al Señor, que cuando Dios llama a un hombre, Gloria al Señor, es una pacita. Cuando Dios llama a alguien, es porque él va a poner palabras en tu boca, para que tú hables, gloria al Señor, y tú no vas a hablar lo que tú quieras. Gloria al Señor, no puedo hablar, dijo Moisés, gloria al Señor, se sintió inferior. Gloria al Señor, y no solamente Moisés, gloria al Señor, ha puesto, gloria al Señor, pretexto, gloria al Señor, y excusa. Cuando Dios lo llama, gloria al Señor, también Jeremías, dice la Biblia que él dijo que era muy joven, gloria al Señor, y que no podía hablar, la Biblia dice, gloria al Señor, que Dios llamó a Gedeón, también, gloria al Señor, para salvar al pueblo de Israel, en un determinado momento, y él dijo, gloria al Señor, gloria al Señor, yo soy de una familia muy pobre, y soy el menor de mis hermanos, o sea, gloria al Señor, con esto yo te estoy dando a entender, que nosotros, siempre podemos excusa, siempre en el momento, que Dios te llama, y el diablo, gloria al Señor, va a susurrar en tu mente, y si no eres el diablo, pues eres tú mismo, gloria al Señor, pero vas a poner alguna excusa, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, a Jeremías, Dios le dijo, no digas, yo soy un niño, porque a donde quiera, que yo te envíe, irás tú, gloria a Dios, gloria al Señor, entonces, gloria al Señor, Dios te llama, por las buenas, Dios te llama, gloria al Señor, con amor, gloria al Señor, pero ya, cuando nosotros podemos escucha, aquí podemos ver, que ya Dios le habla a Jeremías, de una forma más autoritaria, y Dios le dice, no digas, yo soy un niño, gloria al Señor, porque a donde yo te envíe, a Dios, gloria al Señor, de modo que yo no soy nadie, para decirle a Dios, yo no puedo, yo no voy, gloria al Señor, y yo voy a contender, cuentador de la vida, no puedo, gloria al Señor,